El 26 de junio del año 2013 se integró en el Código Penal del Estado de Nuevo León el delito de suplantación de identidad y de entonces a la fecha suman 8.856 casos ante la autoridad, el 45% de ellos en los dos años y medio recientes. No obstante, el primer semestre del año 2023 es el arranque de año con más carpetas de investigación abiertas por suplantación de identidad con 1.075 casos. De acuerdo con el artículo 444 del Código Penal de Nuevo León, comete el delito de suplantación de identidad quien se atribuya por cualquier medio la identidad de otra persona u otorgue su consentimiento para llevarla a suplantación de identidad, produciendo con ello un daño moral o patrimonial u obteniendo un lucro o un provecho indebido para sí o para otras personas. Este delito se sancionará con prisión de 3 a 8 años y multa de 1.000 a 2.000 cuotas. En base a las cifras de la Fiscalía General de Justicia Estatal, se demuestra como este delito ha tenido un ascenso constante y desmedido. Al pasar de 24 casos en el segundo semestre del año 2013, es decir, su primer año de vigencia, pasó a 246 delitos en 2014, primer año completo para medir la suplantación de identidad. De ahí, casi se incrementa 100% el delito y llegó a 432 denuncias en 2015 y pasó a 603 en el año 2016. 803, 989 y 998 casos en los años 2017, 2018 y 2019 respectivamente. Solo hubo un ligero descenso en el 2020 año de la pandemia con 734 casos. No obstante, en el año 2021 pasó a 1.241 denuncias, en 2022 1.711 y en el primer semestre de este año 1.075 casos. Comparando los casos reportados en los primeros seis meses del año 2022, en el presente año 2023, Nuevo León registra un aumento en este delito del 29.98%. Con información de César Cubero, Telediario.